¡Suscríbete! 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 Y pierde la paz. Y muchas veces no pueden ni dormir. Por eso en Juan 14, 27 dice, mi paz os dejo, dice el Señor Jesucristo, mi paz os dejo y mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe nuestra mente, nuestro corazón, ni tenga miedo. Porque en el mundo, ya todos sabemos cómo es la paz del mundo, que cuando se firma y dice en paz, entonces lo que viene es destrucción, guerra, violencia, atentados. Entonces, como ya nos conocemos eso, pero hay algo que perdura en el corazón y es la paz de Dios. Podemos tener problemas porque todos los tenemos. ¿Quién no tiene problemas? Todos los tenemos. Nadie está exento de problemas, de dificultades, pero cuando se tiene a Cristo, el Señor da una paz que está por encima del problema de las circunstancias y su mente está firme y no está pensando en tirarse del último piso de la torre con el tejer del puente del mico, amarrarse una soga al cuello o tirársele en plancha al metro. ¿Por qué? Porque la paz de Dios guarda su corazón y sus pensamientos. Bueno, ahora sí nos vamos. En esta noche, las personas que nos llamen tenemos premios. Tenemos premios entre las personas que nos llamen esta noche a nuestras líneas 232, 46, 04 y 01, 8051, 5015. Esta noche tenemos la caneca de más placa para que la gente escriba esta noche o responda. Llame a nuestra línea, responda. La caneca de más placa que son dos en uno, son dos en uno que tenemos para todos ustedes, que es estuco y revoque. Dos en uno. Llame y participa de este premio. También tenemos una espectacular ancheta que nos entrega Alscor Pharmaceutical, medicamentos de calidad con servicio humano y trae pues el Inespor, el inimiento deportivo con aceite de semillas de canabi, el bublí. Y también tiene el Benzevit Masin que estaremos entregando. Estábamos entregando también de Echitul, mire, esta plancha de herramientas manuales de calidad, este juego de llaves espectacular. Entre las personas que nos llamen se van a ganar este juego de llaves o esa espectacular plancha a vapor impresionante de... De las personas que nos llamen esta noche pues van a poder participar de este premio. Y finalmente tenemos las anchetas de la comarca. Voy a entregar dos anchetas de la comarca entre las personas que nos llamen esta noche a nuestra línea 232-4204 con todos los productos de la comarca porque ahí tenemos los buñuelos, la natilla y tenemos absolutamente todos los productos de la comarca como la mazamorra, la comarca, la mazamorra, la comarca. Así que esta ancheta la estaremos entregando. La pregunta de esta noche es así de sencilla. ¿Quién es el técnico más ganador del fútbol colombiano, cierto? Esa es la pregunta. ¿Cuál es el técnico más ganador en títulos en el fútbol colombiano? Ya les vamos a dar pistas, pistas, pistas para que ustedes respondan la pregunta. Entre los que llamen vamos a entregar toda esa cantidad de premios. Y ahora sí les voy a recordar que los resultados del fútbol de nuestros equipos antioqueños. Nacional acaba de derrotar a la América dos goles a cero en el Pascual. El partido terminó en el minuto 90, la edición no la dieron. Anoche Medellín iba ganando y por falta de concentración en el minuto 91 le hicieron el gol. Medellín 2, Tolima 2. Envigado de visitante le empató a Jaguares 1-1. Y esta tarde en Río Negro, Águilas cayó frente al Deportivo Cali dos goles por uno. De estos temas vamos a estar hablando en algunos momentos en el superdebate el programa diferente a todos en radio y televisión. Bueno, y ahora sí nos vamos a la polémica, nos vamos al debate. El debate lo presentamos a nombre del Hotel Dan Carton. Cuando usted venga, mi amigo a Medellín, venga al Hotel Dan Carton, amabilidad y excelencia. La vida es un lujo en el Hotel Dan Carton. Es un hotel cinco estrellas. Cinco estrellas. Bueno, ya conoces cuándo se vende la licencia de conducción. Renovarla en Condo Médicos es tu mejor opción. Llámanos o visítenos en el Centro Comercial Punto Clave Local 261. Financiamos con Flamingo. Hiciste crédito. Conducimos Info 448-4278-448-4272. Y dos. Más placa, más silla y estuco plástico acrílico. Ahórrate el revoque, tiempo y dinero. Aplícalo en concreto, bloques, ladrillos y drywall. Perfecto acabado en tus obras. Bueno, estamos también al nombre de la alcaldía de Dabeiba, porque en Dabeiba ya construimos este espectacular coliseo de la destreza de Dabeiba. Sí, aquí lo pueden apreciar. Una obra de el alcalde que renovó y que une a todo el municipio de Dabeiba. Así que los estamos invitando cordialmente porque el doctor Leighton Urrego Durango. Dabeiba, sí señor. Todos unidos por Dabeiba y ese espectacular coliseo. Y nuevamente les digo, les repito, si quieren renovar su licencia, señor Gustavo Osorio, por supuesto que a usted le interesa renovar la licencia. Hay que ir a Condu Médicos. A usted le interesa, por supuesto, renovar su licencia de conducción, pues queremos recomendarle en esta noche, por supuesto, que usted se acerque a... Condu Médicos. Es tu mejor opción. Llámenos o visítenos en el centro comercial.clavelocal261. Financiamos con Flamingo. Hiciste crédito. Info 442-4278-448-4272. Y ahora sí nos vamos a la polémica, nos vamos al debate nacional. Nacional, dos partidos de esta semana, definitivos. Uno contra el Deportivo Cali y este que fue ante la América de Cali, la Copa Colombia. Nacional ha clasificado a la final, ya es finalista con el Deportivo Pereira. Partidos que se van a jugar el 10 de noviembre y el 24 de noviembre. Sierra Nacional de visitante. Pero ya está en la final. El que quede campeón, queda campeón de la Copa Colombia y clasifica a Copa Libertadores de América. Y esta noche, Nacional, pues lamentablemente derrotó, lo digo lamentable, por el profesor Osorio, que fue técnico de Atlético Nacional, perdió dos goles a cero y pudo ser más. Con el América en el Pascual, también el partido en problemas, la gente se metió. La gente no quiere a Osorio. Le doy la bienvenida al hombre que no tiene pelos en la lengua, don Luciano González Sequea. Buenas noches, Luciano. ¿Y qué tiene que decir del líder absoluto de Atlético Nacional? Buenas noches, señor director. Buenas noches para todas y para todos. Voy a hablar pacífico para que no se ofendan los oídos de algunos televidentes. No, es que a veces se sube el tono a unos desiguales impresionantes. Lo que pasa es que desgraciadamente yo no puedo hablar pasito. Ese es un problema que yo tengo y me queda como tan complicado complacer. Primero, yo no soy periodista. Segundo, hablar en tono bajo no soy capaz. No soy capaz. Pero algunos oídos se ofenden y mandan cartas que ni que la firman. Y uno sabe a quién contestarle. Porque yo sí saco tiempo para contestar los mensajes que me envían. Pero como no tienen ni firma, ni dirección, ni apartado, ni nada, entonces uno a quién le contesta. Entonces, a los CNN que critican, que yo hablo muy duro, les voy a hablar así, pacitico. Yo quisiera hablar hoy del fútbol, de pelota, de paredes, de toques, de goles. Pero lamentablemente no es así. Y no puede ser así. Y voy a meterme en camisa de once varas. Porque es que lamentablemente los equipos de balompié del país, ¿para qué gastan plata? Contratando jugadores. Queriendo hacer mejor el espectáculo, cuando la gente que no tiene nada que ver, se está tirando en todo. Ya saben a quién me estoy refiriendo. Y hay casos puntuales. Por ejemplo, en la final o semifinal, o como lo llame, dos partidos finales, entre Deportivo Cali y Nacional, el técnico del Cali se quejó de un penalti. Y salieron los expertos, que es que las tetillas son parte de la mano, y que el toras no queda cerca de la mano, y que entonces era penalti. Pero el técnico del Deportivo Cali no miró, que hace unos minutos atrás, su defensor central saca la mano en plena área, le estira del cuerpo y tampoco se lo pitaron. Y hoy, hoy, en el Estadio Pascual Guerrero, bueno, dicen que, ahorita voy a hablar de eso también, un contragolpe mortal, tres hombres de Nacional solo meten el gol y se lo anulan, por fuera de lugar. Es que el reglamento, y el reglamento, desde que el reglamento se volvió interpretación de los señores de negro, el fútbol se va a ir sometiendo a los caprichos de los señores de negro. Para que un equipo entrena, trabaja, busca algo, para encontrarse aunque los señores de negro deciden. En el partido Medellín-Tolima, donde nace el segundo gol de Medellín, una pelota que había salido, y lo ve el juez de línea y se hace el pendejo, y habilita y la gente de Medellín mete el gol. No es culpa del Medellín, ni es culpa del Cali, ni es culpa del Nacional, es culpa de quienes están administrando justicia. Pero dicho esto, antes de que me sancionen y me venga una catombe encima, Nacional le ganó a América porque fue superior. Simplemente superior, como está siendo superior a todos los rivales que tienen el campeonato colombiano. No, porque se ha perdido con Santa Fe, regalo del señor Oliveira. Se ha perdido con el equipo deportivo Pereira, dos regalos de Jason Perea. Han sido autoderrotas, pero jugando fútbol, ninguno ha sido mejor que Atlético Nacional. Entonces, hoy pasó una cosa normal. ¿Qué es lo normal? Que Nacional ganara. ¿Por qué? Porque es el mejor de todos. Pero yo sí estoy viendo la mano muy dura cuando veo la manera como los señores de la justicia en el fútbol la están administrando. Están viendo los partidos, yo no voy a hablar de mala fe, pero están viendo los partidos de espalda y sin ningún tipo de lupa para cómo permite un árbitro esa carnicería que hoy desató el América en el campo de juego contra la gente de Nacional. Los jugadores lesionados salen de la cancha lesionados y no fue el estado del terreno. No fue que se hablaron el tobillito. Fueron patadas, alevosas, descaradas con un juez que aparte de permitir todo eso, anula un gol que para mí es legítimo, que como el reglamento cambia cada dos minutos y lo mantienen en el bolsillo de ellos para aplicarlo al arbitrio de ellos. Bueno, les quedan muy bien los árbitros. Al arbitro de ellos lo aplican, entonces el partido quedó apenas dos a cero. Apenas dos a cero. Debió quedar cuatro o cinco a cero. Bueno, prosigamos. Estamos en el tema de Nacional, partido que acaba de terminar. Luego estaremos abordando el tema del independiente Medellín. Justo a la victoria de Nacional o tiene algún reparo el triunfo verde hoy en Cancha del Pascual. Don Gustavo, buena noche. Bienvenido. Hola, don Rafagol. Le doy gracias a Dios por todo. Primero, yo le voy a hacer una sugerencia a usted, señor director. Doctor, porque aquí hay personas que se dedican toda a la transmisión de fútbol que hacemos. Y mire, señor, se gastó diez minutos para hablar de los árbitros. No, hombre, hay que hablar de fútbol. Mire, yo le sugiero que a partir de hoy usted cree una sección que se llame el comentario antiarbitral. El comentario antiarbitral, porque acá siempre en las transmisiones nos preocupamos más por el árbitro que por el juego. Hoy Nacional fue más que el América. Quince minutos apenas por allí sometió un poco el América Atlético Nacional con dos jugadas que fueron dos postazos. Uno de Adrián Ramos y el otro fue de John Palacios, el lateral derecho de América. Pero después ya vino en la contra la jugada de Olivera, que es bien ejecutada, porque hay una pared. El señor Rifle Andrade desde el piso le devuelve la pelota a Olivera. Olivera se la había entregado a Rifle, Rifle se la devuelve a Olivera y Olivera remata de afuera y es gol. Y ahí empezó a caerse a pedacitos América, porque América, desde que yo vi la nómina de América, dije Juan Carlos Osorio siempre nos dijo que después de haber dirigido la selección mexicana y no iba a cambiar, no iba a cambiar de idea, iba a atacar con más hombres que defender. Y eso y hoy fue exagerado ya, porque puso solamente un volante de contención a Luis Paz, un medio centro. Pero con un problema Luis Paz se fue porque creía que era puntero y también delantero y dejó ese sector de la cancha descubierto. Y entonces Nacional, cada que quería, llegaba en transición rápida y le pudo haber hecho dos goles más. Y América no encontraba la vuelta. Y en el segundo tiempo, sí, decían, ¿y por qué Nacional no le hace el tercero? Nacional no se desgastó, Nacional controló el partido, le hizo fútbol control. Y entonces fácilmente le ganó el partido porque no había cómo en América se llegara siquiera a una aproximación buena, porque siempre se tomaban malas decisiones. Jugadores que no andan en un buen momento, que cuando tienen que tirar pase no lo tiran y cuando tienen que rematar a la puerta tampoco lo hacen. Mejor dicho, es un caos hoy América de Cali. Y estoy casi que seguro que hoy sale Juan Carlos Osorio de la América. Bueno, un saludo a don Augusto Veloza, el cirujano del comentario. Realmente le iba a preguntar eso. Este marcador, que desde luego no le favorece a la América absoluta, para nada, ¿podría marcar en esta noche la salida al técnico de la América? Así es, Rafa. Hemos conocido que el próximo martes es la fecha límite para tomar una determinación. El mismo Juan Carlos Osorio en la rueda de prensa pidió disculpas a la visión y dice que el próximo martes en un comunicado se va a tomar la determinación. Pero permítame tres cositas antes. En junio ascendió Huila, hoy desciende, lamentablemente desciende Huila. Así que en todos los partidos ya descendió para enero del 2022. Ha muerto en Buenos Aires un tipo que fue un gran partido en Colombia, Miguel Ángel Basílico, un profesional y una personota realmente. Pasó por Boca, Santa Fe, Millonarios, etcétera, etcétera. ¿Le cargaste la maleta, supongo? Puede que sí. Y tercer punto, respuesta de la Di Mayor al técnico del Deportivo Cali por las protestas en el partido aquí contra Atletico. Rafa, es dudamente. No hable arbitraje que se va a prohibir en esta sala. Solamente eso faltaba. Hay una solicitud, así como nosotros en la Copa América y en la Comebol, en la limitaria, nos permiten escuchar los audios del bar con el árbitro, en las determinaciones. Hoy muchos aficionados están diciéndole a la Di Mayor, permiten escuchar el audio del árbitro y el bar en Colombia. Ha dicho la Di Mayor, no, señor. Eso no se puede, está prohibido por la FIFA. En las Copas Américas y en las eliminatorias se puede, pero en los campeonatos regionales de los países no se permiten. No hable de eso, hombre. Ese es un tema que quería comentar sobre ese particular. Inclusive muchos dicen que por qué por la televisión en directo en Colombia, en el fútbol, no se permite escuchar el audio del bar y del árbitro. Mucho menos van a permitir ese tema. Bueno, lo otro sí, ya se ha hablado. La superioridad y total hoy de Atlético Nacional sobre él. No, pero mejor que no dejen escuchar esos audios. ¿Sabe por qué, don Rafa Goli, compañeros? Y perdónenme, don Augusto, porque queda muy mal el bar. Ustedes vieron la jugada ayer en donde el señor Johnny Nestroza va al bar y el bar seguramente lo hace equivocar cuando el arquero de Patriotas va y puñetea el balón. Sí, por lo que usted tanto habla, Rafa, por la inercia, puede que toque al jugador del Deportivo Pereira, un muchacho Brian. Pero, hermano, no es Brian Castrillón, era otro morenito que entró. Estaba hablando arbitral. Entró. Y entonces el árbitro va a mirar el bar. Y el bar me parece que lo hace equivocar al señor Johnny Nestroza, porque para mí no hay falta ahí. El arquero sale a puñetear el balón. Bueno, señor director, qué coherencia. No hablemos de arbitral. Ah, pero, sí, pero este agregado, ojo, al Pereira, al Pereira que es rival de nacional, lo llevan en coche. Ojo a eso, para la final, señor González, al Pereira lo van llevando en coche. Yo quiero que nos vuelan a ir. Pero ya termino. Rafa, ya se ha dicho toda la superioridad de Atlético Nacional sobre el América. Un América de Cali triste. Y hoy usted me preguntaba por Osorio. ¿Por qué es que a Osorio nos duele? Porque es una persona que queremos, que respetamos, que admiramos a Osorio. Pero, mire, en cuatro meses, eliminado de la Copa del Deportivo Cali. Perdió la final de la Superliga con Santa Fe. Y está fuera a los ocho. En cuatro meses, tres cosas descachadas del técnico. Y perdió el clásico. Lamentablemente. Y perdió el clásico. Ahí está. Y hoy hablábamos en la transmisión de fútbol de la forma como se armó el América. Dejó salir a Carrascal, dejó salir a Duván Vergara, John Arias, Juan David Pérez, mejor dicho. Y trajo pura menudita, menudita, lamentable la constitución de la América de Cali. Bueno, muchas gracias, cirujano. Saludo a Juan Diego Arroyave. Para que nos hable usted cómo vio hoy la actuación de Nacional América en el Pascual Guerrero de Cali. Buenas noches, Rafagol. Saludo para usted, para todos los televidentes y la gente que sigue las plataformas digitales de Rafagol al aire. Árbitros, árbitros, árbitros. Y ni hablar de la Liga Antioqueña de Fútbol. Ay, Dios mío. Así está peor la cosa. Bueno, el partido de América y Atlético Nacional me parece que ha dejado, pues, para Nacional, la tranquilidad de fortalecerse como líder. La tranquilidad de ir armando un tema en lo deportivo, donde hay jugadores que ya están logrando un nivel muy óptimo a lo que pretende el juego, a lo que pretende la exigencia del equipo. Y me parece que hoy ha sido uno de esos partidos donde, con una América que no tenía ningún tipo de concepto, no había conceptos defensivos, no tenía conceptos ofensivos, un equipo que atacaba a la montonera. Entonces, Nacional con tranquilidad logró soportar y manejar esto. Y manejándolo con la efectividad de estos dos goles que le dieron esa tranquilidad para quedar de líder absoluto del torneo y para sumar otros tres puntos más, para seguir fortaleciéndose en reclasificación, etcétera. Tantas cosas que lleva esto de los triunfos en el tema de sumatorias. Lo que más resalto de Nacional es el tema individual. Tanto jugador que venía cuestionado, que algunos con bajo rendimiento, otros cómo han subido su nivel. Por ejemplo, Brian Rovira tuvo por allá un bache y hoy, por hoy, lleva una seguidilla de partidos donde ha sido uno de los grandes destacados del cuadro Atlético Nacional. Y también mirando otros niveles en otros jugadores. Otros que no han logrado, eran, pero ya no están, no están mucho. El caso de Andrade, que Andrade ahí paulativamente está tratando de volver otra vez al rifle que todos conocemos y a la gran figura que siempre ha llevado la camiseta del Atlético Nacional. Es un partido de esos que nos deja a todos los que amamos todo el fútbol con tranquilidad con Nacional, con un técnico como Alejandro Restrepo que está imponiendo su idea táctica y su trabajo bajo la asesoría de una persona como Francisco Maturana que maneja los idos deportivos del equipo verde. Muy bien por Nacional y ha ganado en Fran Cali, en la ciudad de Cali. Lo de los árbitros, eso sí es aparte, don Rafa. Bueno, le damos la vía merida en la mesa de la polémica, en el debate a Don Elqui Lavó. Buenas noches, Don Elqui. ¿Y qué pista nos va a dar sobre la pregunta? Sobre el técnico en el fútbol colombiano más ganador de la historia, muy sencillo, antioqueño él. Médico de profesión fue, infortunadamente murió hace poco. Fue arquero de fútbol. Fue subcampeón con América de Cali. Campeón con Millonario Santa Fe y América. ¿Quiere más? Nació en Zopetrán. Pero subcampeón de Copa Libertadores. Subcampeón de Libertadores. Y no dirigió a ningún equipo país. Correcto, y nació en Zopetrán, y su apellido tiene un 8. Bueno, el saludo muy cordial, señoras y señores, don Rafa Gol para mis compañeros y el invitado, porque dice que no es periodista, entonces el invitado a este set, don Luciano González, a todos los internautas y televidentes. Eso dice un televidente. Primero, semana de pasión para los equipos del Valle del Cauca ante Atlético Nacional. Es que, señores, Nacional le gana al Cali, nacional finalista de la Copa Colombia. Tres años llevaba a Nacional sin llegar a una final, que es mucho tiempo para lo que es Atlético Nacional. Y esto tiene un nombre, Álvaro Restrepo. Alejandro. Alejandro, perdón. Alejandro Restrepo como técnico de Atlético Nacional. Porque, claro, el señor Maturana es una muy buena añadidura, un muy buen asesor, pero es increíble lo que yo escuché a mitad de semana que no, que es que todo tiene que ver con el doctor Maturana. Es muy importante la llegada de Pacho Maturana, don Francisco Maturana. Pero hay un hombre que ha hecho tangible esta posibilidad de llegar a Nacional y ha respondido bien. Hoy Nacional tuvo seriedad, jerarquía, y hay aspectos muy importantes para analizar. Mire que quienes anotaron los goles no venían siendo titulares de Atlético Nacional. Señor técnico, lo que demostró de Oliveira está muy por encima de Perea como titular de Atlético Nacional. Lo de Sebastián Gómez. Y me parece que Nacional en el segundo tiempo le perdonó la vida a la América. Este partido era por lo menos para dos o tres goles más a favor de Atlético Nacional. Pero me parece que es un resultado muy justo para el equipo de Herdolaga. Eso sí, yo cuestiono al árbitro, porque cómo no vamos a cuestionar a los árbitros si tienen que ver con un espectáculo de fútbol y son la autoridad. Y hay una crisis enorme de los árbitros, sobre todo en el fútbol colombiano. Yo lo cuestiono porque, mire, curiosamente, Rafa tuvo más tarjetas amarillas, los jugadores verdes, que los americanos. Y de América de Cali, dos jugadores fueron golpeados de Atlético Nacional y salieron los lesionados. Aguilar y Harlan Barrera. No cuestionó al árbitro por la acción de Sebastián Gómez, que lo anuló bien. Es increíble. Es increíble. Aquí hay que aprender de arbitraje, pues. ¿Cómo así? Es que antes de rematar un jugador debe tener delante dos del equipo contrario para que sea válida la acción del gol. Y solamente había uno. Pero Nacional, muy bien hoy. Lo felicito por saber tanto arbitraje. Vamos a cerrar este tema de Nacional. A ver, cierre usted. Conclusiones de Nacional. Sobrado, más que el América, sobrado en el campeonato, hasta ahora no aparecen rivales claros. Hasta ahora no aparecen rivales contundentes. Y sí tiene que ver Maturana en lo de Nacional, porque Alejandro Restrepo, el técnico titular en este momento, sí estaba antes en Nacional. Y no pasaba nada con el equipo de Osorio, con el equipo de este señor que se fue. Y llegó Pacho Maturana. Y yo, coincidencia, las cosas han cambiado. Sí tiene que ver y mucho el doctor Maturana en lo que pasa en Atlético Nacional. Conclusiones, don Gustavo. Sí, pero parto por decir que Nacional en la estructura no ha cambiado. La esencia de lo que es Nacional, tocar la pelota, profundizar, salida de laterales, es lo mismo. Creo que se ha fortalecido un poco con el ingreso de Jarlan Barrera. Porque yo me acuerdo lo que me decía Juan Carlos Osorio. Yo le preguntaba, ¿por qué no pones a Jarlan Barrera? Me decía, no, yo no lo pongo y termina viendo el partido conmigo desde el banco porque a él le falta, le falta en la cancha, cuando lo pongo, a él le falta dinámica, le falta un poco de más velocidad y mire que ahora Jarlan Barrera es otro. Jarlan Barrera, en Nacional, es un hombre titular al lado del Rifle Andrade. Entonces, yo creo que faltó fue, de parte de Juan Carlos Osorio, haberlo potenciado un poco más y darle también en lo que los técnicos dicen un poco de cariñito. Y el otro tema interesante es que Alejandro restrepo, el técnico Nacional, se dio cuenta que no solamente por las puntas iba a atacar a la América, sino por el centro. Tenía un solo volante recuperador en la América. Ah, no, pues le une a Jarlan con rifle, despedazaron esa zona de la América de Cali. Y eso que faltó un jugador como Perlaza que tiene entesopatía del tendón de Aquiles. Por ahora, no se conoce la incapacidad que los médicos le van a dar a este jugador. Un volante recuperador de Nación. Qué bien, Cirujano, su explicación. Bueno, una de las cosas que ha tenido Nacional y hoy la evidenció es que regresaron a Olivera a la posición que es Dadell, central por izquierda, y mire, hasta con gol se presentó en el marcador. Entonces, son aciertos y donde se le van mostrando a los jugadores en niveles individuales donde tienen que ubicar los centénicos Alejandro Restrepo. Es un plus alto que tiene Nacional en este momento y sobre todo la motivación para enfrentar otra final del fútbol colombiano ante el conjunto deportivo Cali. Nadie le quita el mérito al doctor Maturana, pero hay que poner por encima al señor Restrepo. Él sí estaba en Nacional, pero no tenía el protagonismo actual porque es la cabeza y anteriormente no lo era en el equipo Verdolaga. Hay un pero de este partido y son las lesiones y ojalá haya recuperación de dos jugadores fundamentales en Nacional como Harlan Barrera y Aguilar y tiene que ver paz. Se cansó de dar patadas y salió como si nada del terreno de juego. No lo sacó el árbitro, lo sacó Juan Carlos Osorio que berraco para meter patadas hombre y el árbitro calla. Bueno, ahí cerramos el tema de Nacional. Próximo partido de Nacional. Nacional jugará el próximo miércoles contra Once Caldas aquí en el estadio Atanasio Girardot a las 8 y 5 de la noche. Bueno, señor y don Laome lo felicito por las camisas y la corbata. Señor, es que les estamos rendiendo homenaje a esas damas y a sus caballeros también porque a los hombres también nos da sobre el mes de prevención de cáncer de mama. Así que a esas damas mucha resiliencia, a esos compañeros que han tenido la oportunidad de sufrir esta enfermedad palante porque hay un entorno en este país y hoy nos vestimos de rosado precisamente acompañándolos a todos ustedes. Camisa rosada, corbata rosada, sí señor, precisamente en homenaje a todas las mujeres que padecen realmente esta lamentable enfermedad. Bueno, Medellín, Medellín jugó anoche y estaba ganando el partido pero uno tiene que concentrarse hasta que el árbitro pite y en 90 más 1 le hicieron el gol al Medellín, señor Osorio. Sí, a Medellín le hicieron el gol en el minuto 90 más 1 e increíblemente el error más grave fue el del arquero. ¿Por qué? Porque primero, primero hay un error del capitán Andrés Cadaví porque Julio Comisaña tuvo razón en la rueda de prensa. Yo vi el partido en repetición, lo vi en la madrugada de hoy porque uno a veces ahí en el fragor de la transmisión deja pasar algunos detalles. Entonces, es muy bueno ver el partido en repetición con tranquilidad para uno sacar más conclusiones y llenarse uno de motivos para poder analizar. Entonces, el primer error es de Andrés Cadaví que salta y no contacta la pelota. Después, el señor Arboleda se confía en que el arquero va a hacerse al balón. Pero uno tiene que, en el fútbol desconfiar, lo primero que tiene que hacer es desconfiar, entonces Arboleda entra ahí. Pero el error más grave y el que queda al final es el del arquero porque él tenía que mínimo, mínimo puñetear esa pelota, mínimo puñetearla y ahí me parece que el hombre se confió, la puntea, el jugador Ramírez del Tolima, el paraguayo y la metió. Entonces, ahí viene el problema para Independiente de Medellín. pero ayer, ayer mire que hubo una controversia, una polémica que porque el Tolima había tenido más oportunidades de gol y precisamente para eso me fui a ver nuevamente el partido. Medellín tiene diez oportunidades de gol, diez oportunidades. Le sumo a esas diez oportunidades, le sumo, ahí en las diez, el que se come de Buletis, solo, solo, porque esa es una oportunidad de gol. El Luciano no le gusta, él solamente tiene en cuenta las oportunidades de gol, las que le rematan al arquero, pero si yo en los cinco con cincuenta me como un gol, es posibilidad de gol. Diferente es que yo desde la mitad de la cancha tiras a pelota, como diría William al palo de mango, es diferente. Entonces, en este caso yo sumé la de Buletis y me dan diez y le sumo y mire que las del Tolima fueron cinco, fueron cinco, dos de ellas de Caicedo, una de ellas gol, en el segundo tiempo tuvo otro cabezazo y en el primer tiempo tuvo dos plata, dos plata, que ganó la posición a los defensores, pero no hizo un centro bueno, entonces esa se toma como aproximación, no como posibilidad de gol. Y en el segundo tiempo el señor Plata tiene una mano a mano con el arquero, esa sí se la sumo como posibilidad de gol porque el hombre se tragó ese gol. Y Rafa, y la última fue la de Orozco, cuando rematan de afuera da rebote el arquero y el señor Orozco que pudo cabecer mal esa pelota después de que el arquero dio un mal rebote allí, se lo comió porque la tiró afuera de cabeza. John Henry Orozco ¿Qué dice el partido de la noche? Bueno, yo no lo vi en repetición porque sé que la repetición me dirá exactamente lo mismo y me extraña mucho que Hernán Torres que cuestionó tanto el partido que perdió con Nacional por el arbitraje haya hecho caso omiso aunque él aunque él parece como ahora no pueden protestar por los árbitros que hagan lo que quieran y nadie protesta. Él parece que dijo ustedes lo vieron yo sí vi que el segundo gol de Medellín se origina en un saque de banda que era a favor del Tolima eso sí lo vi y no necesité la repetición del partido y vi también que las aproximaciones del Tolima es que bueno uno un tiro de 40 metros y que salga por encima del palo la opción de gol es cuando el tiro de 40 metros pega en el palo como la que tuvo ya la América esa es opción esa es opción de gol y en términos generales más de lo mismo Tolima sobrado en el primer tiempo para meter tres o cuatro goles y Medellín tiene que esperar a estar perdiendo para ir a reaccionar de lo contrario proponer ser la persona que proponga la entrada eso no es el actual Medellín del señor Julio Avelino Comensal Contradicciones de Hernán Torres cuando dice Hernán Torres que los goles del Medellín fueron errores de la defensa del Tolima pues también podríamos decir que los errores del Tolima son errores de la defensa del Medellín y del arquero los goles del Tolima y después dice no Medellín jugó un segundo tiempo espectacular es la palabra que emplea Hernán Torres y es cierto aunque no tan espectacular o si no hubiese ganado pero de todas maneras sí 12 tiros 10 muy cercanos a la portería adversaria etcétera etcétera fue superior Medellín al Tolima pero mire esa acción en el último minuto minuto 93 3 de edición cuando llega la jugada donde falla el que ha sido la figura del Medellín Mosquera Manolejo es increíble de todas maneras hay que advertir que Medellín también tiene mucho lesionado y que Comesaña ha tenido que hacer revulsivos sobre todo en la zona defensiva lesionado Didier Bueno lesionado Víctor Moreno cuando vimos que era estado hospitalizado problemas en el páncreas Miguel Camargo fracturado de un tobillo Mambo Díaz Reina con fatigua muscular etcétera etcétera seis jugadores que se le cayeron a Comesaña y tuvo que hacer revulsivos ya tiene la disculpa en caso ya la tiene a mí me parece que este partido deja para Medellín algo muy preocupante es el rendimiento colectivo individual primer tiempo para el olvido para el olvido por lo que pasó donde Tolima no le quiso hacer más goles al Medellín y en el segundo tiempo la aplicación del revulsivo lo que le tocaba al técnico Comesaña y la mejora de la actitud pero es que hay dos hechos que no se pueden obviar por ejemplo el segundo gol del Medellín cuando este lateral Gutiérrez la pelota le sale y se ve a las claras y se repite donde el balón sale pero ni el juez de línea ni el árbitro del partido mucho menos se percatan de ello y en el gol del Tolima donde comete el error el marmolejo se le ha ido todo el mundo lanza en ristre a Juan Guillermo Arboleda primero no lo voy a defender sino que es que uno tiene que mirar con ciertos conceptos del fútbol cuando un jugador no está en su posición y segundo es una pelota que es netamente de portero él le hace la sombra para que el golero la gane y no la gana y por eso el Tolima le empató ese partido en el último minuto al Medellín son hechos que hay que tener en cuenta con un equipo que está buscando entrar dentro de los ocho que cualquier punto que consiga le va a dejar una posibilidad grande para estar aspirando a esta casilla pero desafortunadamente con estos errores no se puede y ahí es donde tiene que aplicar los correctivos necesarios ese técnico comisaña pues uno diría Rafa que así los técnicos de fútbol no sean los que jueguen en la cancha si tiene mucho que ver en el rendimiento de los jugadores porque precisamente son quienes los seleccionan para quien habla el resultado tiene mucho que ver el técnico Julio Abelino comisaña primero la cantidad de errores defensivos y ahí tuvo que ver el técnico comisaña utilizando Arboleda es que Arboleda si como lateral no ha funcionado en el Medellín mucho menos como defensa central aquí le faltó sentido común al técnico de Independiente Medellín y sobre todo cuando un defensa porque se advierte en el fútbol que cuando el defensa comete un error prácticamente es un gol en contra porque es el último hombre antes del arquero punto uno punto dos el primer tiempo muy discreto Independiente Medellín con muy pocas opciones para el segundo tiempo cambió y sabe que tuvo que ver un jugador Vladimir Hernández porque cuando Tolima es un equipo tan físico si falta una hormiguita un jugador que tuviera la posibilidad de mover esa defensa tan lenta del Tolima y fue Vladimir Hernández tuvo tanto que ver el técnico en el resultado que quien hizo los dos goles de Independiente Medellín Agustín Buletiz este pechito lo ha venido pidiendo cada partido por fin lo utilizó y estuvo en dos tres opciones y marcó dos goles a favor del conjunto Independiente Medellín pero es increíble que un equipo profesional como Medellín lleve ya varios partidos porque no solamente fue hoy fue el anterior antenacional faltando cinco minutos iba ganando el clásico desconcentrados y aquí precisamente ante el equipo de Portes Tolima uno que ya le toca ir a la tribuna como único representante por lo menos de Rafa Gol en este momento en el estadio ve el sufrimiento del hincha de Medellín y el segundo tiempo cuando se estaba disfrutando por parte del hincha hay esta equivocación y el gol del Tolima fue increíble y precisamente tenemos los hinchas de corazón ¿qué dicen los hinchas de corazón? al final del juego Medellín empatando el partido dos a dos ya en los extertores del partido se dejó empatar del Tolima los hinchas de corazón hablamos al final del partido con Dorek y la voz así es el fútbol y así es la vida buen segundo tiempo de Independiente Medellín con Vladimir Hernández dos goles de Buletiz pero al final se empata el partido medallo dos Tolima dos vamos a saludar al hincha de corazón ¿qué piensa hincha del medallo de este partido joven? sinceramente no sabemos qué es lo que estamos pagando pero definitivamente Medellín en el segundo tiempo fue un gran equipo y en seis meses nada más el arquero cometió ese error no más ¿usted qué dice? tapó muy bien en el clásico pero el segundo gol es gol del completico pero bien Medellín amigo ¿usted qué piensa? hombre la voz me parece que jugamos un excelente segundo tiempo desgraciadamente en ese último minuto nos marcaron pero yo no me voy aburrido yo me voy contento del estadio la voz amigo que Dios lo bendiga ¿qué piensa lo que vio? el problema es que Medellín no sabe ni ha salido cuidar los resultados muy bien y pues el primer tiempo jugó muy bien pero el segundo ahí sí ahí sí fue malito sabe que yo lo vi al revés me parece que fue mal el segundo pero yo respeto su opinión ¿usted qué dice? hermano sistema defensivo de Medellín es que trabajale más además ha mejorado el equipo obviamente se ha mejorado está mucho mejor pero el sistema defensivo está muy regular si no hay defensa no hay nada ¿qué dice Amanda Miguel del medallo? no pues a mí me parece que como siempre digo nunca hay que celebrar antes de tiempo porque mire se metieron un gol el último minuto ¿vino la familia? sí la familia a ver ¿ella le heredó el cabello a la mamá? a la mamá sí a qué única la mamá opinión del partido bueno creo que como dice la niña celebramos antes de tiempo y bueno no nos podíamos relajar al final que fue muy bien pero nos dejamos empatar sí ¿usted qué dice la mamá? no estuvo bien fallamos una sola falla de la arquera nos la cobraron pero alante de Medallo llegamos a mi Medallo y ha sido figura más mosquera marmolejo igual te voy a ir siendo hincha el Medallo empate pierdo a Gari estamos donde estemos vamos rojo eso está bien ¿usted qué dice joven? no una vez con centraciones nos empataron el partido pero con todas siempre con Medallo ¿usted qué dice? para adelante para adelante Medallo ¿ustedes son esposos? claro ¿hace cuánto? no hace muchos años ¿quién enamoró a quién? todos nos enamoramos el Medellín nos enamoró un besito un besito ahí vea empatitis pero no no estuvo bien estuvo bien ¿qué dice la niña? no que estuvo muy bueno el corazón ¿usted qué dice? muy bien el equipo pero una vez concentracional última hora ¿usted qué quiere ser cuando sea grande? futbolista profesional ¿delantero o defensa o volante? volante de marca ¿como quién? como a Reggie a Reggie hágale papá voy a terminar con esta fanática del medallo Medallo tiempo sin verte ¿cómo vamos? bueno Elki primero que todo gracias a Dios por esta oportunidad de volver otra vez al estadio después de toda esta crisis de la pandemia Medellín dejó escapar dos puntos de oro que pesar el portero que ha sido el mejor tuvo una fallita pero no hay no hay que criticarlo ¿cómo va a medallo el perro? es el mejor este año vamos a ser campeones ¿no le ha dado cobia al perro? pues no hasta ahora está muy aliviado ¿usted tampoco? gracias a Dios señores ustedes siempre ganan el partido que Dios los bendiga aquí están terminamos con ellos los hinches de corazón del medallo bueno ahí está la respuesta de los hinchas de corazón sobre el empate de Medellín frente al deporte Stolima y al Medellín también poco a poco se le van agotando las opciones esta pausa y ya regresamos para las conclusiones del juego Medellín 2 Torimados permiso ya vuelve el super debate por Tele Antioquia el ser el hacer y los lugares que habitamos prende el chip aprende en Medellín conoce más de la oferta educativa en www.medellín.edu.co Alcaldía de Medellín Medellín futuro Crédito pensionados cotrafa bajas tasas de interés línea única cuatro cincuenta y cuatro noventa y cinco noventa y cinco vigilado super financiera de Colombia adscrita Fogacop colchones dormir el plácido descanso teléfono tres diecisiete cuatro ochenta y tres setenta y cinco cuarenta y ocho es hora de viajar es hora de encontrar un servicio confiable que te pueda llevar donde tú quieras llegar colchones dormir el plácido descanso teléfono tres diecisiete cuatro ochenta y tres setenta y cinco cuarenta y ocho sigue viendo el super debate por Tele Antioquia yogur con cereal colanta actúa natural con el nuevo yogur con cereal colanta hecho con leche cien por ciento del campo colombiano naturalmente encuéntralo en tu mercolanta más cercano tiendas o almacenes de cadena colanta sabe más sabe a campo sabemos que buscas herramientas de calidad para toda ocasión por economía garantía y calidad marca de herramientas leche una compañía en el taller y en el hogar una marca de experiencia y con mucha variedad herramientas bueno ya estamos con la comarca porque ya llega navidad la natilla los buñuelos sí señor el buñuelo tradicional de la comarca y ahora la nueva harina de maíz para el buñuelo mire la buñuelo artesanal de la comarca buñuelos más suaves y esponjosos con la nueva harina sí señor que distribuye la comarca y si ya conoce el buñuelo tradicional disfrute el artesanal que está igual de sabroso y esa es la harina de maíz para mezcla de buñuelo artesanal de la comarca sí, 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 bueno sí, sí, es el audio cada vez cada vez son más productos con el sabor de la comarca la comarca los más sabrosos productos con el sabor de la comarca bueno, estamos a esta hora con alcohol farmacéutica distribuidor de productos farmacéuticos para todo el país atención droguista farmacia farmacéutas compre con nosotros si reciba los grandes descuentos y ofertas especiales que tenemos para ustedes llámenos en Medellín 604-444-444-0411 y al 310 825-0943 alcohol farmacéutica medicamentos de calidad con servicio humano bueno, ahora sí proseguimos con el empate anoche del Deportivo Independiente Medellín y vamos a ir sacando las conclusiones de este juego la noche anterior y las posibilidades que le quedan a Independiente Medellín de ingresar a los 8 de Colombia Luciano mire, yo no soy abogado de nadie pero sí me parece que se comete una injusticia por el error que comete Mosquera el portero de Medellín no se olviden que sacó una de gol clarita de Caicedo clarita de Caicedo la sacó de gol ni qué decir lo que hizo en el Clásico de manera pues que ahora no lo pueden condenar ni mandarlo al infierno porque cometió un error compartido porque ese error no es exclusivamente del señor Mosquera Marmolejo y Medellín ¿qué piensas sumar de a tres? porque de a uno no le va a rendir a mí me parece que Medellín mejoró y que jugó el mejor partido en la era comisaña gran segundo tiempo gran segundo tiempo sometiendo por allí a Tolima ojo que Tolima había recibido solamente cinco goles en este campeonato y en este partido recibió dos y eso tenía muy molesto precisamente a Hernán Torres que un equipo como Independiente Medellín carente de gol y le haya hecho dos y para mí aparte de Buletiz que hizo dos goles la figura el otro como figura es Vladimir Hernández Vladimir Hernández se ve que tenía razón cuando le dijo a Bolillo Gómez póngame por el centro por el centro fue un hombre vital participó en la mayoría de jugadas de ataque de Independiente Medellín mejor dicho todos los caminos conducían a Vladimir Hernández Vladimir Hernández además viendo el contexto de todo el partido arrancó de atrás recibía el primer pase empezaba a armar así que yo creo que ahí va a ser el puesto del señor Vladimir Hernández jugando por el centro aunque se vio un poco sacrificado Jan Pineda por la izquierda porque por ahí lo vi muy incómodo de todas maneras Medellín para mí jugó gran segundo tiempo el mejor partido en la era comesaña y creo que el mejor partido en este año porque con el técnico con Bolillo Gómez no jugaba bien realmente indudablemente que sí ha sido el segundo mejor tiempo del Medellín en esta temporada ahora ha ido cambiando en qué sentido con Bolillo era antes solo defensa defensa acuerda que nosotros criticamos el poco ataque del Bolillo ahora en las estadísticas de las páginas especializadas de estadísticas aparece como Medellín como uno de los equipos de más remates al arco rival en el campeonato lamentablemente su definición primero con Camindo ahora Buletich que ya al marco 2 pero ese sea un tema que le da dolor de cabeza a los técnicos del Medellín en el tema de definición pero ya mejorando va mejorando a mí me parece que la utilización de Buletich que es un goleador y que ya lo demostró con creces en Independiente Medellín dejaron el banco era un error y creo que ya ahora mandarlo decirle haga su fútbol donde él lo sabe hacer eso fue lo que vimos en el partido de CFI y dos goles y dos goles es la clara representación de que es un goleador que lo tienen que dejar trabajar en lo que él sabe hacer hacer goles el tema es y sobre todo en condición de local no entiendo porque a Medellín le cuesta tanto en condición de local obtener resultados y es cierto esto a punta de empate no sirve afortunadamente en este momento aunque se va cerrando el espectro a favor de Independiente Medellín para clasificar a los ocho de Colombia Medellín sigue dependiendo de sí mismo pero yo pregunto también ¿por qué Medellín regala un tiempo? ¿regala un tiempo? y eso pasó frente al conjunto Deportes Tolima el primer tiempo no muy bien Medellín para el segundo cambia y ojo señores es que entonces si no está San Andrés Mosquera Marmolejo ¿qué va a pasar con la defensa de Independiente Medellín? porque claro estoy de acuerdo con Luciano es cierto que cometió un error en esa acción pero ¿cuántos ha salvado a favor de este conjunto Independiente Medellín señor técnico y Juan José Aguilar ¿para qué lo tienen en este momento en el Medellín? lo digo porque con tanta debilidad y el hecho de no estar bueno ¿por qué no lo utilizó y utilizó Arboleda? yo sigo insistiendo me parece fue un error enorme y para qué llegan otros jugadores la defensa del Medellín ha bajado y sobre todo con los cambios que hizo el técnico en el partido ante Tolima bueno tenemos los resultados de la jornada la tabla de posiciones y la próxima fecha los resultados son Caldas Caldas 2 Equidad 1 Quindío 1 Petroleras 0 Patriotas 1 Pereira 2 Bucaramanga 2 Pasto 1 y Millonarios 4 Junior 1 Huila 1 Independiente Santa Fe 1 la próxima fecha Envigado Millonarios Envigado Millonarios Petrolera Medellín este partido será el martes a las 6 de la tarde martes 26 porque la fecha que viene la 16 comienza martes miércoles y jueves Pereira Bucaramanga Equidad Águilas Cali Patriotas Nacional Caldas Pasto Huila Santa Fe Jaguares Junior Quindío y Tolima frente a la América Las posiciones Primero Nacional 36 puntos Segundo Millonarios 32 Tercero Torima 28 Cuarto Pereira 27 Quinto Junior 24 Sexto Envigado 23 Séptimo Petrolera 22 Octavo Jaguares 22 Noveno Cali 21 Decimo Bucaramanga 21 Y continúa la tarde con la decimopimera posición Medellín con 20 puntos En la decimosegunda el Quindío con 20 igual que Santa Fe también con 20 que le ganó fue 2-1 al Huila acaba de ganar 2-1 al Huila Santa Fe Deportivo Cali en la posición decimocuarta con 19 puntos luego está Río Negro Águilas con 16 puntos en la posición 16 Equidad con 15 Deportivo Pasto posición 17 con 12 al igual que el Once Caldas también con 12 puntos luego está en la posición 19 Patriotas con 11 puntos y portando el Farolito posición 20 el Atlético Huila 7 puntos Atención a la próxima fecha del fútbol profesional colombiano señoras y señores ahí mostramos alguien del vitrinazo pero todavía no va próxima fecha en un momento les vamos a contar entonces donde ya la dimos claro o sea que ya terminamos usted por estar pensando lo que yo diga se pone no pues pues tan importante pues tan importante el invitado del programa se me acaba el tiempo pero llegamos a la selección a la sección todos unidos por Antioquia la pregunta de esta noche todos unidos por Antioquia un abrazo para el doctor que nos alegra que esté nuevamente al frente de la gobernación a ver la pregunta es cuál es el técnico colombiano más ganador del fútbol colombiano a ver quién es la respuesta la ha dado Norveig Berrío es el hombre de productos la comarca Norveig buenas noches cuál es la respuesta qué tal Rafa Gol cómo vas mi nombre es Norveig Berrío manejo la dirección comercial de la comarca la respuesta es Gabriel Ochoa 13 títulos y es antioqueño y usted también es antioqueño con esa pinta vea mi amigo de la comarca Ave María tiene una cara de esos ganaderos de Antioquia es la sección todos unidos por Antioquia sí Gabriel Ochoa el técnico más ganador en la historia del fútbol colombiano 13 títulos cuál es la última noticia qué novedades hay en la comarca que es tan antioqueño como usted y yo bueno es una compañía que viene dinamizando todo el portafolio para esta navidad Natillas y Buñuelos la comarca que no se le olvide que el plato antioqueño va con Mazamorra va con Mazamorra claro va con Mazamorra donde se consiguen estos productos bueno nosotros tenemos varios canales de distribución tenemos distribuidores tenemos superetes y aquí en la central mayorista en esta reactivación económica cómo les está yendo bueno muy bien gracias a Dios porque somos bendecidos de manejar un sector como es alimentos y vamos creciendo en los números sé que me va a regalar le va a regalar la Mazamorra porque usted también tiene cara de paisa y que se lleve de una vez la natilla y el buñuelo le guste de una vez vea yo pongo el bocadillo muchas gracias señorita hermosa a ver destape ahí por favor venga venga yo abro la boquita y usted me da el buñuelito no tranquilo daré cambio a Rafa Gol que estoy comiendo decirle que siga Rafa cambio Rafa Gol bueno muy bien un abrazo lo mismo por estar en Peláez ahora sí llegamos la hora de la verdad número del 1 al 198 Luciano pues 35 los puntos que tiene Nacional 35 puntos tiene Nacional bueno entonces está bien vamos a decirle rápidamente los ganadores Adriana Adriana Forero del barrio Robledo 3x7 en el programa un hombre dos mujeres la respuesta Gabriel Ocho Uribe la respuesta perfecto a ver Gustavo el número 9 de Buletich el número 9 de Buletich Lina Marcela Acevedo del municipio de Barbosa 3 personas en el programa dos hombres una mujer respuesta Gabriel Ocho Uribe correcto a ver Velosa el número 27 María Eva Arboleda gana premio ella vive en el barrio Belén 3 personas en el programa un hombre dos mujeres y la respuesta Gabriel Ocho Uribe correcto a ver Juan 108 el número 108 para Sebastián Sepúlveda del barrio Guaybal 4 personas en el programa dos hombres dos mujeres y la respuesta Gabriel Ocho Uribe a ver don el 79 el número 79 para Julio Arenas vive en el municipio de Envigado dos hombres dos personas en el programa un hombre una mujer y la respuesta es correcta Gabriel Ocho Uribe me falta un número Luciano el 100 el 100 Adriana María Bustamante en el barrio Buenos Aires de Medellín seis personas en el programa tres hombres tres mujeres Gabriel Ocho Uribe todos ganaron nos comunicamos con usted para decirle cómo reclaman todos los premios bueno vitrinazo don Luciano para quién a Wilson de la Comuna Wilson Wilson de la Comuna 8 a los muchachos de Adonai a Juan Esteban Geraldo Suárez y a los directivos de los paisitas que hacen posible el baby fútbol en el mes de enero estoy saludando a mi sobrino Edwin Ríos en la ceja que está de cumpleaños para Arcesio Mejía en Cisneros es el señor padre de un hombre que ahora está laburando con nosotros que tiene toda la parte de la tecnología que es Juan Felipe Mejía y para Pedro García en Conduzcamos a Jean Paul Joao Velosa que está en la ciudad de Medellín llegó de Orlando a la visita a la familia Gustavo Orrego Gustavo Arizmendi y su señora Franci y a Oscar para Jimmy Oyuela en los Estados Unidos que es fiel televidente del programa y para Arnois Piedraíta en Sedimet de la 33 que también me dice no se pierde el programa este homenaje lo hacemos desde Rafa Gol Radio Televisión e Internet para Mario del Valle que en paz descanse hincha de Independiente Medellín su familia amigos medallo nuestro gran amigo también le rinden un homenaje a él que en paz descanse Juan Camilo Tamayo en el municipio de Itagüí muchas bendiciones para las divas del fútbol en Bogotá y en Medellín próximamente estarán aquí en el set de Rafa Gol Radio Televisión e Internet y en todos los eventos le salió una babita a un amigo mío que está a la izquierda bueno también un abrazo para la Doña Ana en Bogotá para Rú del salmista en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú Dios me hace vivir confianza Dios le bendiga a todos permiso Dios le bendiga a todos Gracias por ver el video.